Quiero ver también a Podemos en la oposición. Va a ser muy difícil ver o mantener ese espectáculo permanente en el que este partido ha querido convertir la política. Lo primero que me llama la atención, como en estas últimas fechas, es el enamoramiento, incluso retrospectivo, que tiene el Partido Popular con el Partido Socialista. Incluso cantando su moderación y su centralidad en el debate político. Si eso hubiera sido así, pues perdieron la gran oportunidad, por ejemplo, de no retirar y de no haber recurrido tantas veces al Constitucional con algunas políticas. No vamos a hacer un gobierno. Fíjate si se puede hacer un gobierno, que este martes en el Congreso todas las votaciones las ganamos frente al Partido Popular. Así que con esa mayoría que aprobamos, dos modificaciones de leyes orgánicas y dos proposiciones no de ley, podríamos igualmente investir un presidente. Es decir, que esa mayoría existe, pero no es porque exista no como intelequia, sino que existe materialmente en el Congreso. Con los que van a aprobar... Acabamos de ver que el 70% de los militantes del Partido Socialista o de los votantes del Partido Socialista están en contra de una abstención del Partido Socialista. No, 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 de una abstención no a Rajoy. Están a favor de decir no a Rajoy. Vale, están a favor de decir no a Rajoy, que yo entiendo que es decir, votar en contra. Si habéis preferido darle el gobierno al Partido Popular, tendréis que explicárselo a la gente. No tenemos apoyo. Porque es inexplicable. Pero lo que no podéis decir es que le vais a dar el gobierno al Partido Popular y que vais a ser la oposición. Porque eso es imposible. Miguel. Vosotros, cuando tenéis la división que tenéis, que es tan o mayor que la que tiene y padece el Partido Socialista. Esto es de verdad. Dicho todo lo cual, hay otra cosa que también tiene razón Soraya. Es decir, si el Partido Socialista... Yo me preocuparía porque diría, algo debo de estar haciendo mal. Algo debo de estar haciendo mal cuando en un plato el representante de Ciudadanos, el representante del Partido Popular y Eduardo Hilda me dicen que lo estoy haciendo bien. Algo debo de estar haciendo mal.